Porque está naciendo ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá Es el mar que canta, es el río que se va Todo eso se parece, se parece a mi mamá No hay ternura que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente ese cantar Es el río de su voz y el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa rosa que eres el mar, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá ¡Amhr с Mandó! La-la-la-la-la-la-la Mmm ¡Vamos por que el que te veo era 40 años! ¡La la la! ¡Qué pare者 a mi mamá, Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá